Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana, en esta jornada de lunes. Estamos con un invitado especial, Leandro Rinaldi, que es presidente de la comuna de San Eduardo, a quien le agradecemos la gentileza de acercarse hasta Beno Oturto y hasta el canal. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias, Juan, y por sobre todo a todo el equipo de VerTV, que es un verdadero placer poder visitarlos, charlar, contarles un poco y formar parte, ¿no? Bueno, muchas gracias. Siempre con actividad, siempre con trabajo, como corresponde y como es inevitable cuando uno asume una obligación o un compromiso tan grande como es conducir los destinos de una comuna, de una localidad, y en particular una como San Eduardo, ¿no? Que creo que está en un proceso muy interesante de crecimiento. Bueno, sabemos que hay una realidad que ha cambiado para el pueblo cuando fue la pavimentación, que hoy ya debe ser algo que tienen naturalizado, ya habituados, acostumbrados, pero que en términos reales, digamos, sigue siendo algo novedoso para el desarrollo del pueblo, ¿no? Sí, totalmente. El acceso pavimentado fue un suceso increíble y que cambió la perspectiva y cambió la vida del pueblo hacia el futuro, ¿no? Sí. Y hoy, bueno, vive ya otra realidad en donde tiene un perfil de crecimiento, le da perspectiva futura, creo que uno siempre dice. Así que, bueno, por ese lado muy contento y uno tener la posibilidad y la responsabilidad de dar lo mejor de sí para que San Eduardo siga creciendo, siga transformando, es un gran desafío y algo que por ahí todo nuestro equipo lo toma también con mucha responsabilidad y con un disfrute, ¿no? Porque si bien es la actividad pública, tiene muchas aristas, es resolver problemas, pero bueno, cuando uno lo logra, es muy satisfactorio. Nosotros hoy por hoy, bueno, siempre lo digo, día a día trabajamos para mejorar cada vez mucho más los servicios, para que la administración sea muy clara, sea austera y que todos los recursos puedan verse reflejados en la obra pública. ¿Por qué? En los pueblos es muy importante la calidad de los servicios, que es un poco el fuerte que uno puede un poco más dar hacia el vecino en cuanto a un gran, muy buen corte de pasto, un muy buen servicio de riego, una limpieza, para nosotros es muy importante también los caminos rurales, porque hace a nuestros grandes ingresos y nuestros recursos, y es lo de nuestra actividad central. Pero por ahí no tenemos la capacidad de obras propias, entonces ser austero y gestionar, gestionar y gestionar ante los diferentes entes, sea la provincia, sea nación, para las diferentes obras, es fundamental. Y esa austeridad es reflejarla en obra pública, que es lo que día a día tratamos de hacer. ¿Por qué? Porque nos falta. Es una luz más, un cordón culeta más, es trascendental. Sobre todo para una localidad que tiene aspiraciones y que lo está plasmando esto de crecer, digamos, ¿no? Porque crecer implica tener más servicios, mejores servicios también, para ofrecerlo también como un atractivo y como una condición de vida ideal para el vecino, ¿no? Totalmente. Nosotros ya, por ejemplo, como dato de color, este año y lo que fue el año pasado, bueno, desarrollamos, teníamos una gran parte de urbanización, te lo permite hacer el cordón cuneta, por ahí a lo mejor en la ciudad están más acostumbrados a poder ver una pavimentación, para nosotros es muy difícil por las magnitudes que tiene, pero ya el hecho de hacer un cordón... Sí, sí, cambia un montón. Cambia mucho, ¿por qué? Por la circulación del agua en primera instancia y porque le da forma, estructura. Y lo que sí le hacemos mucho hincapié luego es a empedrarla a la calle. Claro. Cambia mucho, particularmente hicimos una serie de badenes y ya hemos construido cuatro cuadras y tenemos el material y ahora estamos en pronta nueva ejecución de unas seis cuadras más con una perspectiva de seguir haciendo mayor cantidad. Y otra, hace poco inauguramos una nueva iluminación totalmente nueva que no había ningún cable de una plaza y estimamos que en unos 15 o 20 días va a estar la fecha, ya va a ser para esos días, de también todo un espacio verde del ferrocarril que le estamos haciendo una iluminación totalmente integral para la salida de lo que es la localidad de Santi Espíritu, que ese era uno de los grandes ejes, que es el urbanizar y el iluminar por un concepto de seguridad los diferentes espacios verdes. Claro, sí. Que es cambiar la fisonomía de la localidad, básicamente, ¿no? Exactamente. Empezar a darle un tinte más urbanístico, si se quiere, ¿no? En un punto. Sí, lo urbanístico es importante porque, bueno, nos hace crecer y nos hace estar cada día un poquito mejor, pero lo urbanístico, en este caso, va muy de la mano de la seguridad, que para algunos es muy importante. Tenemos un proyecto bastante grande de iluminación, particularmente terminamos de comprar un gran número de columnas para iluminar un sector del pueblo que le falta mucha luz, que no solo van a ser los espacios verdes, sino las calles en general, como corredores centrales. Hablas de seguridad y uno piensa que en San Luis Verde es un tema que debe pasar al margen, sin embargo, bueno, también hay que, más que nada, prever, ¿no? O evitar conflictos futuros. Exactamente, esa es la palabra. La prevención creo que es fundamental, que es uno de los grandes temas, particularmente otro de los grandes ejes de seguridad que estuvimos realizando, fue la renovación del sistema de videovigilancia. Nosotros tenemos, bueno, unas doce cámaras, que las más importantes se cambiaron por de mejor calidad, y acabamos de terminar, que ya se iba a anunciar, la mejora en el sistema en la cual circula la información que va a ser todo por fibra óptica, para darle una estabilidad y una seguridad a la información mucho mayor. Y otro de los ejes que estamos trabajando hoy por hoy, que en poquito ya va a estar, que es importante, también por la prevención que hay que tener sobre los jóvenes, es la colocación de unos buzones de la vida, que también lo queremos enganchar, por así decirlo, equiparar con una serie de jornadas de prevención en cuanto al cuidado, a lo que son las sustancias, que creo que es el gran eje que todos tenemos hoy, cómo se instala esto en los jóvenes. Sí, que hasta hace unos años parecía algo impensado abordar una localidad chica, sin embargo hoy ya son parte de la realidad. No tenemos que ser exentos de eso. Siempre, lo que se pueda prevenir tiene que estar, es fundamental. Es fundamental. Bueno, me contabas también fuera del micrófono que se avanza sobre todo con el camino que une con Santispíritu, que es muy importante, tiene un vínculo ahí con la localidad también muy grande. Sí, San Eduardo tiene una relación de hermandad prácticamente con la localidad de Santispíritu. En mi caso particular tengo una muy buena relación de amistad con César Bainotti, que es el presidente de la comuna. Santispíritu es una localidad un poco más grande, más del doble que nosotros. Y bueno, logramos en un momento hay un proyecto de provincia del Ministerio de Producción que se llama Caminos de la Ruralidad. En la zona, varias localidades lo han logrado, incluso está Venado Tuerto, Maggiolo, perdón, María Teresa, Carmen, Murphy, hubo varios casos, nosotros no queríamos ser menos. Y la verdad que estamos muy agradecidos con el Ministerio de Producción y con el subsecretario de Ruralidad, que es Matías Giorgetti, que nos ha recibido muy bien, y el acompañamiento de Vialidad. Y presentamos lo que se llama un corredor productivo. ¿Qué es un corredor productivo? En nuestro caso, se aplica sobre una ruta provincial que es la 4S, la continuación del acceso asfaltado. Y es un corredor porque une dos localidades, no son de manera individual. si bien es un corredor de los más grandes, en teoría va a ser del Departamento General López y entre los de la provincia, es muy importante ¿por qué? Porque no solo tiene un enfoque sobre la producción que nuclea tal vez a unas 15.000 hectáreas con lo que representa, sino el gran impacto que es lo que uno siempre trata de prever y de darle las mayores herramientas que es lo social. Por ese camino circula una línea de colectivo que todos los días trae a 30 alumnos de la zona de Santispíritu a San Eduardo y por otro lugar trae hasta 10 docentes. Circulan una médica, circulan dos enfermeras, tiene y propiamente una línea de colectivo. Por eso, tanto Santispíritu como nosotros le hacemos tanto hincapié al mantenimiento de ese camino y lograr esto que a su vez tiene el apoyo de vialidad que no es dato menor porque te da una capacidad técnica distinta es fundamental. Por eso, venimos trabajando, es un proyecto grande tanto para Santispíritu como para nosotros una de las gestiones más importantes de este año y que tenemos mucha fe por cómo nos han tratado y por cómo se lleva adelante y por el impulso que tiene el Ministerio incluso de poder verlo y además creo que es una gran muestra del Ministerio porque tanto en mi caso como Santispíritu o César somos de aristas diferentes en el ámbito político y realmente tanto la provincia con el Ministerio como nosotros hemos logrado una concordancia muy buena muy importante y creo que son los puntos que hoy hay que rescatar sin poder avanzarlos y que no tú despelea y se pueden lograr grandes cosas entre todos tirando hacia lo mismo ¿en qué punto está ese proyecto? ¿ya está aprobado? ¿ya está iniciado? ese proyecto está ingresado en el expediente con trabajo estamos esperando una reunión entre el Ministerio ya tuvimos con comunas pero nos falta con el sector productivo y social una vez que eso se logre que yo estimo que un poco ya va a estar porque bueno está todo muy concordado y adelantado se puede dar la aprobación que luego se requiere la aprobación del Ministro pero bueno también es es importante para todos y tenemos mucha fe que va a ir avanzando ¿cómo está el camino ese? el camino bueno un camino muy erosionado un camino de alto tránsito particularmente nosotros es el camino que más arreglamos antispíritu también un camino que esta mejora le va a dar una solidez importante pero que lo requiere porque por ejemplo en días de lluvia intensa nosotros siempre salimos lo primordial que no se haya cortado o si tiene agua cómo desagotarlo y alisarlo para la circulación ¿son cuántos kilómetros? 20 kilómetros una magnitud importante ahí estamos hablando de una obra que tiene aproximadamente 25 mil o 24 mil toneladas son 800 camiones de piedra pero no es solo la piedra es mejorar el bajo estructurar el camino colocarla como tiene que ir por eso el trabajo que desarrolla el Ministerio y en conjunto con Vialidad para nosotros es fundamental porque se logra un gran trabajo hecho seguro ojalá que se concrete cuanto antes que se ponga en marcha bueno y hay una gran novedad para el pueblo que es la llegada de cajero automático que tiene que ver con lo que hablamos al comienzo generar servicios para la comunidad parece algo una obviedad hoy pero bueno San Eduardo no tenía cajero no tiene cajero no San Eduardo en el pasado tuvo banco anteriormente lo que fueron las cajas de crédito luego derivó en lo que fue el Bancovid con la quiebra del Bancovid desapareció el sistema bancario en San Eduardo siempre se dependió por la cercanía estamos hablando casi 30 años en el año 95 28 años mucho mucho tiempo claro lo cual era una sucursal importante la de San Eduardo San Eduardo desde la época que fue más colonia que era más grande lo cual todo este tiempo de donde dependía San Eduardo de Venado Tuerto lo cual ya era una costumbre la gente el solo hecho de viajar para ir al banco era como una obviedad y se nos dio la posibilidad por una gestión anterior primero con un gerente que hoy ya no está que un gran agradecimiento a él que se llamaba Nicolás Escollo hoy ya en otra sucursal y hoy por hoy con el gerente actual con Pedro y con todo el equipo de PYME y del sector regional que para nosotros fueron trascendentales y un nivel de profesionalismo muy grande se pudo lograr obviamente nosotros estamos tratando ya y empezando a operar mucho más con el Banco Nación y ir llevando las herramientas para maximizar el cajero el cajero se logró con ello nosotros tenemos hoy la aprobación desde el punto de vista legal y administrativo lo que nos está faltando hoy no es que nos está faltando sino que ahora estamos en uno de los últimos pasos que es la firma de un contrato por el lugar donde se va a realizar y luego que es lo que ya pronto va a comenzar es la construcción del lugar donde va a estar así que muy contentos porque trae una gran solución en cuanto a el pago de los sueldos que realiza la comuna el pago de los jornales y un tema que yo le hice mucho foco es por seguridad y por comodidad San Eduardo tiene aproximadamente 250 jubilados que cobran en efectivo en San Eduardo en el correo entonces yo un día se lo plantee un día de enero un pago en pleno mes de enero de diciembre con 40 grados al rayo del sol y y aparte la seguridad de que va un camión de caudales a un lugar que no es bancario por eso esto trae muchas soluciones o como nos ha pasado un fin de largo me quedé sin efectivo tengo que ir a Venado Tuerto o a Santiespíritu que hay también banco a retirar algo de efectivo por eso esto creo que fue un gran punto y un trabajo que que le agradecemos a todos los que nos han ayudado y principalmente al entendimiento con el banco y quien nos dio la herramienta fue Banco Nación que consultamos en otro en otras entidades pero ellos fueron quienes bueno nos dieron la llave tuvieron la predisposición de concretarlo totalmente porque un cajero tiene una inversión importante que no es dato menor donde se va a ubicar ya está definido si queremos colocarlo a la parte de la comuna porque para hacerlo más sencillo pero nosotros la comuna está sobre calles de ripio calles enripiadas y una de las exigencias que tiene que existir asfalto o hormigón por eso quienes nos contribuyó muchísimo y le queremos agradecer enormemente al haberse acoplado es a la cooperativa eléctrica de San Eduardo que además también hoy por hoy ya es también un nuevo cliente del Banco Nación y que opera con Banco Nación y ellos nos brindan el lugar por el acceso y el cajero se va a ubicar en lo que es el edificio pegado al edificio actual hay que construirlo de cooperativa eléctrica bien en cuanto a tiempo esto ya es inminente un poquito si nosotros estimamos que entre uno a un mes más a dos meses para que se termine porque obviamente existe una una línea administrativa lo que nosotros tenemos es la confirmación y la habilitación nos faltan ahora los últimos pasos que son lo que tienen que ver con la construcción una vez habilitado la parte de arquitectura es construirlo yo estimo que eso va a llevar otro mes así que esperemos que en unos 90 días 120 días esté en funcionamiento lo fundamental este año este año va a ser seguro este año va a estar lo importante era la habilitación todo el procedimiento legal digamos encontrar al banco interesado completar digamos lo fundamental era que el sector zonal y la habilitación venga de Buenos Aires eso era el alma mater de toda esta actividad que bueno se logró y vuelvo a insistir para nosotros un gran agradecimiento a todos los integrantes del banco que hicieron esto posible bien Leandro estamos en una semana especial año electoral semana de cierre de listas como está el panorama va a ser por una reelección bueno una semana va a ser creo que movida ya se viene el cierre para bueno y la presentación para el día viernes muy obviamente muy revolucionado siempre en elecciones es muy importante porque bueno si bien hoy la política por ahí en estos momentos y creo que tiene mucho más enfoque sobre lo nacional y lo que representa bueno Santa Fe es una provincia muy pujante y muy importante pero hoy la única manera de transformar es con la política a pesar de que puede haber cuestiones que no son tan agradables para la gente común cuesta llegar con el discurso de la política cuesta llegar con el discurso de la política exactamente porque el vecino está más preocupado en llegar a fin de mes por ahí exactamente y existe un cansancio de la política que es totalmente comprensible porque nosotros lo vivimos día a día pero la única manera de transformar como puede pasar en cualquier lugar y en cualquier nivel de entes es con la política así que bueno esta también vuelvo a insistir una semana compleja en nuestro caso vamos por la reelección estamos con con mucha con mucho entusiasmo con mucha fuerza porque bueno estamos llevando a cabo un proceso de todo lo que teníamos planificado y planteado y lo logrando en términos de obra pública de calidad de servicio de lo que de todas las mejoras que se podían dar pero bueno es un trabajo largo nosotros por ahí es un tiempo corto el de todas las elecciones porque las comunas son de dos años entonces nos limita a planificar en mayor corto plazo entonces en base a eso bueno es vamos a ir obviamente por una reelección muy contento y bueno en vistas de un panorama obviamente que también se va a dar a los niveles provinciales y que bueno vamos a apoyar dentro de este flamante frente ¿no? unidos para cambiar Santa Fe que amplía un poco la base bueno ustedes también ya con una identificación también definida a nivel provincial exactamente dentro del nuevo frente que se ha conformado en nuestro caso particular y yo como dirigente es un apoyo a la candidatura de Carolina Lozada una persona que nos identifica muchísimo y que creo que lo importante uno lo ve así pero la persona idónea junto con Federico Angelini para transformar Santa Fe ¿por qué? porque una persona que no está contaminada viene de afuera de la actividad privada por sobre todo y que dejó una comodidad para entrar en lo que uno siempre dice en el barro de la política entonces tenemos mucha fe mucha esperanza en Carolina y un trabajo que creo va a tener sus grandes frutos bien bueno vamos a ver cómo se desarrolla la campaña Leandro te agradecemos por estos minutos por la visita y bueno suerte todo lo que viene bueno muchísimas gracias por el tiempo por el espacio por permitirnos contar la realidad de San Eduardo un pueblo de la región que para que nosotros día a día le ponemos el pecho y que cada día queremos verlo mejor como ver mejor la región y ver mejor nuestra provincia y nuestro país muchas gracias vamos a una pausa y ya volvemos